Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Amables televidentes, bienvenidos a la información a través del canal 4, este espacio denominado Informativo Satel. Hoy es 22 del mes de enero del año 2020. Con mucho gusto los saludamos en la dirección del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga. En la producción de este espacio, quien les habla, Giklin Fernán Estrada Bastida, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Aquí tenemos los titulares. Logran gran proyecto para Escuela de la Vereda Las Cochas. La comunidad del barrio Nuevo Samaniego II se reunió con el mandatario municipal. ICA otorga licencia para la producción de papa certificada para Samaniego. El reporte oficial del COVID con Jairo Díaz Villota, de Altavoz Noticias. Bien, iniciamos el desarrollo de la información a través de este programa en el canal 4, Satel Lo Nuestro. Importante dar a conocer que ya inició un proyecto buscado hace varios años por parte de la comunidad de la Vereda Las Cochas. Precisamente el sector educativo estará recibiendo o estará ejecutando un importante proyecto que es la construcción del patio de la institución, que por cierto ha sido una de las escuelitas que no tenía esta parte física para hacer las actividades de deporte, de descanso. Y gracias a las gestiones que se han logrado, podemos decir que ya inició este proyecto. Aquí el desarrollo de esta importante noticia. Logran gran proyecto para Escuela de la Vereda Las Cochas. Los trabajos ya se iniciaron. Más de 130 millones serán invertidos en la mejora de las instalaciones físicas de esta escuela. Henry Betancur, docente. Es un proyecto que viene ya del año 2018, ya más de dos años luchando este proyecto. El fin de este proyecto es para el beneficio de la institución Las Cochas. Como tú conoces, esta escuelita es creo que la única que no tiene patio en esta institución. Y dando gracias a Dios a las gestiones de parte de la gobernación, de la alcaldía, se pudo ejecutar y es un hecho que en esta semana arrancamos este lindo proyecto que es beneficio para esta institución y para la comunidad de Las Cochas. En la cual, gracias a unas personas que los voy a nombrar, porque siempre lo bueno hay que reconocer, ¿no? Estos proyectos vienen ya más de dos años y ya es un hecho porque ya lo presentamos tanto en la gobernación, en la alcaldía y el contratista ya salió para la ejecutación de este proyecto. A ver, este proyecto para mí es un proyecto muy grande, ¿no? Es un promedio de 137 millones, en la cual la alcaldía del periodo anterior aportó 30 millones y la gobernación aportó 107 millones. Este valor para una institución del sector rural es un valor muy importante y un valor muy grande. Importante reconocer y llega muy bien a la escuela estos recursos, teniendo en cuenta que, y hay que recordar y reconocer que estudiantes de esta escuela de Las Cochas obtuvieron premio a nivel nacional. Ustedes se acuerdan en el año 2018, esta escuelita se ganó un reconocimiento a nivel nacional, tuvo dos reconocimientos que eso nos llena de alegría. Y desde ahí empezamos luchando y salió el señor alcalde del periodo anterior, el doctor Nilsson salió a felicitar esta vereda, esta institución, y se comprometió en ayudarnos. En ese caso, se comprometió en ayudarnos 30 millones y la gobernación nos quedó también ayudar 107 millones. También debemos reconocer a unas personas que sin ellos no se podía ejecutar. Primero, reconocer el grandísimo favor que nos hizo la gobernación de esa aporte tan grande. La alcaldía del periodo anterior. También debemos reconocer a Parmenio Pantoja, que también fue el de la idea para poder ejecutar. También debemos reconocer a doña Edir Martínez y sus padres, que por ellos fueron que también nos ayudaron a presentar la documentación. Y a mi hermano Oscar, que tuvo en la gobernación 9 y 9, para que se puedan ejecutar lo más rápido este proyecto. La alcaldía de este periodo cumple un buen papel. Primero, que tiene que presentar toda la documentación para poder dar inicio. Si ellos no presentan toda la documentación necesaria, no se podía dar inicio. También agradecer al secretario de Obras, quien estuvo también ejecutando eso. También agradecer al contratista, que es Paulito Caicedo, que también ya fueron los dos a esta vereda a presentar este proyecto. Y este proyecto es muy bueno porque va a beneficiar lo que es el muro de contención, que esa vereda tiene un muro muy feo. El patio, que nunca lo ha tenido esa escuelita. Y el enceramiento para la constitución del Centro Educativo Las Cochas. Entre otras noticias, también el alcalde se reunió con la comunidad del barrio Nuevo Samaniego II. Esta comunidad busca pavimentar las calles. Esta reunión se realizó precisamente el día de hoy. Tenemos entrevistas con la comunidad y, lógicamente, el compromiso que hay por parte de la Administración Municipal. Esta noticia es importante también con el fin de contribuir al desarrollo de la parte física. Hablamos también de los barrios periféricos de nuestro municipio de Samaniego. Aquí está el desarrollo de esta información. La comunidad del barrio Nuevo Samaniego II se reunió con el mandatario municipal. La idea es trabajar entre las dos partes y lograr ejecutar los proyectos. El modelo de Todos Ponen ha sido un ejercicio que permite avanzar en lo que se proponen las comunidades. Así hablan sus habitantes al respecto. La importancia de esta reunión es decidir para la pavimentación de las entradas en forma de U al barrio Nuevo Samaniego. Y gracias al señor alcalde, él está muy interesado en ayudarnos. Está en proceso el pavimento. Vamos a resolucionar los problemitas que han salido para la caída del agua, de lluvia. Pero estamos listos ya para comenzar esta obra que por tanto tiempo se ha esperado. Y es una obra muy grande. Esto se valoriza. Y pues estamos en esta reunión. Le agradecemos a los miembros de la junta que han venido. Estamos en la casa de doña Domitila Bolaños, que nos ha cedido su casa muy hermosa para hacer esta junta. Y también al señor alcalde, a todos los ingenieros de la alcaldía y a todos los miembros de la alcaldía que están aquí presentes. Y esto se hace a la obra con aporte de la comunidad y con aporte de la alcaldía. Vamos a trabajar nosotros la comunidad con la alcaldía. Y nos va a dar otros aportes para que la comunidad aporta con una cantidad muy valiosa también todos los miembros de la junta. Y también vamos a trabajar juntos con la alcaldía, su colaboración del ingeniero y de sus ingenieros de la alcaldía de obras. Y con la señora alcalde, el señor alcalde nos ha ayudado incondicionalmente. Le agradecemos su presencia. Está muy interesado para trabajar con la comunidad. Y es un alcalde que nos ayuda y que la comunidad está contenta con la colaboración de las autoridades, especialmente la autoridad principal, que es la de Samaniego. Estamos hablando de unas 40 familias en este barrio. Este barrio se compone de mucha gente. Todo este sector de acá, del nuevo Samaniego, de los dos barrios, Samaniego número uno, Samaniego número dos, y todo este barrio de San Juan, ya se está volviendo un perímetro urbano ya. Y hay todas las medidas. Hay tiendas, hay farmacias, y ya la gente no necesita ir a Samaniego en las compras de emergencia. Todo lo tenemos acá ya. Falta hasta una pequeña clínica por acá. Pero todo lo tenemos acá, así la gente no tiene que ir, moverse al Samaniego. Y la gente, gracias a Dios, es un lugar muy hermoso. Es campo y a la vez es sector urbano. Porque nosotros los que queremos la naturaleza, estamos en el campo que se respira. Hay un panorama muy hermoso y nuestra gente es muy hermosa y colabora con todos. Pues es una importante lectura la que yo hago porque, primero que todo, observamos de primera mano también que la autoridad está presente aquí en nuestro barrio y por lo menos hemos llegado a ese acuerdo del trabajo articulado que se piensa hacer tanto comunidad como administración para lograr tener la pavimentación de nuestro barrio que por muchos años se ha llevado. Entonces, es una importante reunión la que se ha llevado el día de hoy porque hemos logrado ese vínculo de la administración que muchas veces se nos había quedado en blanco, no habíamos tenido ese apoyo de ninguna otra administración y que hoy la vemos un poco más cerca. Por lo menos el señor alcalde ha venido hasta acá, nos ha manifestado también sus propuestas, sus articulaciones que piensa hacer y nosotros también hemos estado de acuerdo para trabajar mancomunadamente. El alcalde está muy comprometido con Samaniego, buscando darle oportunidades y soluciones. Un cordial saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego, es muy importante poder entablar diálogo con las comunidades, en especial con el barrio Nuevo Samaniego II, con quien hemos entablado diálogo desde el inicio de la administración. El compromiso que tenemos es poder hacer la adecuación vial en este barrio, un proyecto comunitario liderado por el Padre Frey en la Junta de Acción Comunal. Nuestra intención es trabajar articuladamente. El propósito es que estos proyectos se puedan llevar a cabo, el propósito es que este año, en medio de la pandemia, podamos trabajar articuladamente con las comunidades y estamos haciendo acercamientos para, primero, ratificar el compromiso de la administración de trabajar con las comunidades y, segundo, también ratificar el compromiso de las comunidades, trabajar con la administración. Es una tarea muy importante y es un mensaje muy bonito que vamos a dejar a todo el municipio de Samaniego para lograr los proyectos. Sabemos que en el municipio los recursos son limitados, son restringidos, pero todas las comunidades tienen necesidades y la idea es que poder alcanzar en este periodo administrativo la mayor cantidad de obras que beneficien a la comunidad, pero obras que sean sostenibles, obras que sean bien desarrolladas y obras que sean apropiadas por la comunidad. Pues nosotros venimos trabajando ya años anteriores, creo que desde el 2018, 2019, incluso un poco antes con las propuestas. Todos, lastimosamente, como siempre lo hemos dicho, en época de campañas, pues siempre nos habían prometido vamos a pavimentar esto, aquello, tal cosa, pero nunca se ve hecho realidad. Ahora el señor alcalde nos manifiesta que hay que hacer un cronograma de trabajo, esperando un poco que pase también la situación de la ola invernal, de que nosotros definamos algunos aspectos técnicos, solucionemos también unos inconvenientes de tipo técnico, más que todo, que se presenta en nuestro barrio. También resaltamos otra noticia positiva, es frente a la adquisición de la licencia para producir papa certificada en el municipio de Samaniego. Precisamente hablamos con el ingeniero Eber Melo de Coimprosan, quienes nos tienen esta primicia, y qué importante reconocimiento a esta institución del municipio de Samaniego, que empieza también con otro proyecto para el departamento, y lógicamente a nivel nacional. Aquí está el desarrollo de esta información. ICA otorga licencia para la producción de papa certificada para Samaniego. Es la tercera región que permite comercializar y vender semilla de papa certificada. Hablamos con Eber Melo Cerón, ingeniero agrónomo, sobre este logro. Hoy en día contamos con la licencia para la producción de semilla certificada de papa. Ya el ICA nos ha adelantado todo el proceso legal, o hemos adelantado ante el ICA mejor ese proceso legal, y hoy en día ya tenemos la licencia para poder comercializar y vender semilla certificada de papa. Ya nuestros lotes han ido avanzando, se ha ido haciendo el trabajo de campo, se han ido hecho los documentos respectivos, se han presentado ante el ICA, y realmente esa es una buena noticia para nuestra asociación, y también para los productores de papa que trabajan con nosotros, y la proyección que se tiene es trabajar también con los municipios productores, como tú, que recipiales, que puedan también beneficiarse del programa. Nariño ha tenido esa limitante siempre a través de la historia de la producción, si nosotros vamos a revisar los datos promedios de los departamentos más productores de papa en Colombia, que son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, pues Nariño está por un promedio muy bajo a nivel nacional dentro de la producción, y creo yo que una de las limitantes más fuertes que hay es encontrar una semilla de calidad que pueda ofrecer garantías para los productores. Bueno, este es un proceso que ya lleva más de dos años aquí en la asociación, inicialmente pues hicieron los programas de capacitación y de trabajo técnico que lo adelantó AgroSavi aquí en la asociación, a través de un convenio con ellos, nuestros agradecimientos desde aquí, posteriormente se hace o se presenta la propuesta y la alternativa entre territorios de oportunidad, esta es la entidad que financia gran parte del proceso, principalmente en la contratación de los profesionales para lograr este objetivo, y la adecuación de las bodegas que hacen falta para el curado y para el mantenimiento de la semilla durante el tiempo de reposo que hace falta. Entonces, ese proceso pues se ha ido adelantando, de primera instancia pues se consiguen las semillas que son las semillas élite, estas semillas vienen del laboratorio, pues no tienen nada extraño para que no nos asustemos, porque hoy en día las redes sociales nos envenenan a veces un poco la cabeza, pensando en que algo que viene del laboratorio es algo malo, en realidad el proceso en papa lo único que se hace es llevar al laboratorio para propagar a través de meristemos, que garantiza que todas las enfermedades se evitan, por llamarlo así, de tal suerte que una planta que sale del laboratorio bajo condiciones de meristemos le garantiza a uno que viene libre de virus principalmente, que son las enfermedades, hoy pues estamos de moda, todos nos hemos aprendido esa palabra y todos los días creo que nos levantamos y nos acostamos con esa palabra en la cabeza, resulta que en papa es una situación mucho más grave todavía que en los humanos, se pasa mucho más fácil, se transmite más fácilmente y afectan igual que a nosotros altísimo la producción, de allá nos llegan unas semillas de este tamaño, como una canica de las más pequeñas y entonces esas plantas son llevadas a, esas se llaman élites, esas plantas élites se llevan al campo y la cosecha de esas plantas, que es la que vamos a obtener en esta primera fase, se llaman las semillas básicas, esas semillas básicas se deja que se germinen, que se reposen, que broten y se siembran nuevamente y de ahí se obtienen unas semillas registradas, estas semillas registradas nuevamente se llevan a la bodega, se curan, se tratan y se siembran nuevamente y esas plantas o esos tubérculos que salen de ahí ya son las semillas certificadas que se vende al mercado. Claro que sí, hoy en día pues tenemos ya en el campo unas semillas registradas en el campo que están próximas a cosecharse y unas semillas élites, de tal suerte que llevamos pues una cadena para tener semillas pues de diferentes tiempos y esperemos pues que eso cubra las necesidades al menos de nuestros asociados aquí en el municipio de Samaniego y de las personas que producen papas. Agradecimientos a las entidades que se han comprometido y así lograr obtener esta adquisición de la licencia. Pues hay muchas personas y muchas entidades, en primera instancia territorios de oportunidad por darnos la oportunidad de trabajar de la mano con ellos y de apoyar este proceso tan importante. Agrocolombia que es la entidad ejecutora de este programa acá en el municipio. Ha habido la colaboración importantísima por ejemplo de las alcaldías, si hay que nombrarlas pues en todos los periodos que hemos estado nosotros acá, ha habido la colaboración directa de cada uno de los alcaldes, nuestros agradecimientos, el ingeniero Oscar pues hoy en día nos está haciendo aportes muy importantes para la asociación, a Doro Sabia por creer en nosotros y por estar presentes acá con quien fue que iniciamos el proceso, pues y a todos los asociados de aquí de la cooperativa y a nuestros trabajadores que son las personas y el capital humano que impulsan pues básicamente todo esto. Y no me podría faltar jamás a todos los samanieguenses que compran nuestra papa, que compran nuestros tomates y que día a día pues se alimentan de estos productos que son samanieguenses. Muchas gracias Eber por la información. Y pasamos a conocer la radiografía de la preocupante situación que ha causado muerte, lo que tiene que ver con la pandemia COVID-19. Jairo Díaz Villota de Altavoz Noticias nos tiene ese panorama, la radiografía a nivel departamental como estamos con esta situación. Cordial saludo amigos televidentes de este subsistema informativo de Satell Televisión, una vez más con todos ustedes dispuestos ya para llevarles la información reciente y actualizada de cómo avanzan los casos de COVID-19 en todo el departamento. A la fecha ya se reportan 42.472 casos en nuestro territorio, de ellos 34.719 son las personas que han logrado vencer el COVID-19. El número de fallecimientos asciende a los 1.223 casos que han lamentablemente perdido su vida desde el comienzo de esta pandemia. El número de casos activos en todo nuestro departamento suma 6.530 casos. El número de ocupación de camas UCI en todo el territorio es muy preocupante ya que el día de hoy se reporta al 98.6%, destacándose que estamos en una situación muy crítica. Es por eso que seguimos haciendo el llamado a todas las personas que sigamos practicando el autocuidado. Los números los vamos a evidenciar de la siguiente manera. Pasto 24.351, Ipiales 3.808, Tumaco 2.198, La Unión 1.007 casos, Tuquerres 874, La Cruz 717, Cumbal 593, Barbacoas 567, San Pablo 454, Sandoná 423, Buesaco 319, Tangua 300, El Tambo 296, Colón Génova 291, Pupiales 274, El Tablón 260, Albán 219, Maguipayán 216, Belén 213, Samaniego 209, Huachucal 193, Chachahui 191, El Charco 190, Jacuanquer 189, Policarpa 184, Guaitarilla 181, La Florida 172, Puerres 166, Taminango 160, Arboleda 142, El Rosario 139, Consacá 138, Córdoba 125, Linares 123, San Bernardo 122, Cartago 120, Coasput Carlos Amas 118, Mayama 117, San Lorenzo 115, Cumbitara 111, Contadero 110, Santa Cruz de Huachabés 105, Imues Los Andes Sotomayor 101 casos, Ricaurte 99, Aldana y Zapulles 98, Iles y Olay Herrera 89, La Tola 83, El Peñol 80, Nariño 80, Santa Bárbara Discuandé 79, Funes 78, La Llanada 77, Leiva 69, Mosquera 67, Roberto Payán 66, Gualmatán 63, Ospina y Potosí 55, Ancuyas 53, Francisco Pizarro 52, y Providencia 40 casos. Es muy crítica la situación que se vive en todo nuestro departamento debido a la alta ocupación de camas UCI en todo el territorio nariñense y en los diferentes centros asistenciales, el 98.6% que se registra hoy, pues simplemente eso hace que se mantenga la alerta roja hospitalaria, pero que también se active la red nacional hospitalaria, es decir, que pacientes del departamento de Nariño tengan que ser trasladados a cualquier ciudad de Colombia. Es por eso que les pedimos y les hacemos la recomendación sanitaria establecida, como lo es el lavado frecuente de manos, el uso correcto de tapabocas y el distanciamiento social. Igualmente, que practiquemos el autocuidado como algunas de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. Para el informativo Sotel, dentro de ocho días, como siempre nos volvemos a ver aquí en esta cita, Jairo Díaz Villota en la información. Bien, amables televidentes, pues seguimos con las recomendaciones, acatemos las normas, los decretos, evitemos las aglomeraciones, el distanciamiento social de dos metros, si vamos a salir, pues que sea lo estrictamente necesario, lavado de manos frecuentemente, evítese tocar los ojos, la boca, nariz. Estos son los principales focos por los cuales se puede contagiar a una persona con este virus que ha causado, pues, dolor de cabeza, diría yo, en este tiempo, en este momento. Cuidémonos mucho. Bien, amables televidentes, pues, antes de finalizar también, queremos dar a conocer que la empresa Sotel Cable está ofreciendo los servicios de fibra óptica, ya con sus planes para toda la comunidad. Una empresa seria que ha venido prestando un buen servicio por mucho tiempo y queremos también invitarte para que te unas a este servicio que estará prestando ya en próximos días nuestra empresa. Aquí tenemos un comercial para, antes de despedir nuestro programa, lo tengas en cuenta. A Sotel Cable informa que próximamente estará prestando el servicio de internet con fibra óptica, garantizando una experiencia de calidad, con personal técnico local, capacitado y calificado. Si ya haces parte de este proyecto, conserva tu cupo y pronto te realizaremos el cambio a esta nueva tecnología. Si aún no lo tienes y estás interesado en adquirirlo, comunícate al 321-746-6408, 321-746-6408 o acércate a nuestras oficinas. Apóyalo nuestro a Sotel Cable, internet con fibra óptica, empresas amarillense al servicio de nuestra comunidad. Despedimos el programa El Informativo Sotel. Nada más por el día de hoy, nos vemos, si Dios permite, dentro de ocho días con más de la información. Con mucho gusto, dirección del canal local, especialista Francisco Benavides Zuluaga. Aquí les habla, Hiclin Fernández Estrada Bastidas, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Nos vemos dentro de ocho días con más de la información. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!